Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tiren la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subiste La falda que hice por este, yo soy Isabel Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte, chica, ven Ven ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo, te atreves, quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él, lo repetimos cada vez Es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye, ma Oye, ma